Te enamoraste de mi cuando menos pensé No tenía nada, solo era yo y mi guitarra hasta las 3 de la mañana preguntándome ¿Qué fue lo que viste en mí? ¿Qué te hizo sonreír? ¿Qué te hice a ti sentir? Tal vez fue nada y así resultaba Querías el mundo y yo no te lo di Querías los lucos que nunca tuve Carros del año, bolsas de Luis Butón No tenía nada y así resultaba Si me dolió que no fue suficiente Todo mi amor lo tiraste Nunca te di una razón Y ahora me quedo cada noche preguntándome ¿Qué fue lo que viste en mí? ¿Qué te hizo sonreír? ¿Qué te hice a ti sentir? Tal vez fue nada y así resultaba Querías el mundo y yo no te lo di Querías los lucos que nunca tuve Carros del año, bolsas de Luis Butón No tenía nada y así resultaba ¿Qué fue lo que viste en mí? ¿Qué te hizo sonreír? ¿Qué te hice a ti sentir? Tal vez fue nada y así resultaba No tenía 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 nada y así resultaba Gracias por ver el video